Compas, ¿no sienten que el humor es cada vez más abstracto? Es decir, ¿poco a poco nos vamos olvidando de los chistes elaborados de esas bromas con toda una historia detrás? ¿Dónde quedaron los monólogos de Polo Polo? ¿Acaso el mundo se está yendo a la mierda? Cállese, viejo lesbiano. Ay, 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 internet. Ese espacio con cantidades infinitas de información, videos de badabun y no por, nos ha dado tanto durante tantos años que prácticamente nos ha educado y nos ha convertido en quienes somos hoy en día. ¿Y cuál es nuestra forma de retribuirle todo lo que nos proporciona para nuestro entretenimiento y formación? Unos suculentos momazos que adornan cada plataforma en donde sea que exista un inadaptado social. Pero qué carajos, perros. A veces de plano no entendemos por qué algo tan estúpido termina causándonos gracia. Y no solo estamos ante memes verdaderamente cagados, sino que probablemente estamos ante el desmadre de todo este 2018. Porque es raro, es tonto, no tiene sentido, pero nos hace reír. Y Wonka dijo gócenlo, así que eso vamos a hacer. ¡Oblígame, perro! ¿Cómo olvidar los momos en sus inicios? Un par de viñetas todas mal hechas con personajes puñetas dibujados en Paint. Eran suficientes para hacernos pasar un rato agradable. Fuquencio, Fuquencia, el Fogye y el Challenge Accepted eran nuestros principales referentes en aquellos años en los que el Mark Zucaritas comenzaba a apoderarse del mundo. Y juntos formamos parte de una generación que fue testigo de su evolución hasta tener los momazos frescos y relucientes con olor a limón de hoy en día. Entre los que destacan los Guillermos Esponjosos, Arácnidos de Dragon Ball y muchos más. ¿Pero qué son estas perras mamadas? Todos estamos ansiosos de veras de llegar pronto a su casa y prender la computadora para que el tío Zona247 nos hable de los dinosaurios groseros que se están volviendo una epidemia. Vienen cosas peores, dice la Biblia, y si el fenómeno del Minecraft no fue suficiente para volvernos a todos una bola de vírgenes empedernidos, esto seguro que lo hará. ¿Pero acaso los mismos compas que iniciaron el desmadre de decir cosas como lince, elfa, papu, pasen el pack, son los encargados de sacar estas versiones remasterizadas de grupos autistas que se llenan de momos de animales prehistóricos con frases sacadas de contexto? ¿Y ahora terminar todas estas frases con un así es, escrito todo junto significa ser cool y hacerte notar? Pues ya veremos, dijo el ciego. Este desmadre se empezó a viralizar a principios de este septiembre de 2018. Y sí, exactamente en las mismas páginas en las que de paso también se burlan de los niños y los pitbulls, y las mismas personas que alguna vez idolatraron al dios Shrek, y pusieron su copia de Shrek 4 en DVD en un altar. Y al parecer estas lagartijas superdesarrolladas están siendo la mejor forma de expresar nuestros sentimientos, porque nada como argumentar que tu compa orina por el ano o que sus papás son primos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Pero de dónde salen estas imágenes tan curiosas que son la materia prima de esta tendencia tan postmoderna e inspiradora? Bueno, pues buscando un poco, dimos con que son capturas de pantalla extraídas del juego para Android y iOS Jurassic World The Game, desarrollado por Ludia Inc. y estrenado en 2015. El juego básicamente es una simulación de construcción y gestión del famoso parque temático basado en la película. En este juego tú construyes tu propio parque, crías dinosaurios, los alimentas y les dices, a ver cojan, para que tengas más lagartijas, a las que luego puedes poner a repartir putazos con tus compas. Vas ganando puntos para comprar más mamadas, fusionas a tus pejelagartos para que suban de nivel, y así finalmente dominas el mundo entero. Incluso tienes versiones digitales de los personajes de Bryce Dallas Howard y Chris Pratt. ¿Pero dónde está el pinche domador de dinosaurios cuando se necesita aplacar al estimado cabeza de Glande? Nunca lo sabremos. Sabemos que Jurassic Park es una franquicia grande, que comenzó en 1993 bajo la dirección de Steven Spielberg, y que nos dejó una memorable banda sonora a cargo de John Williams. Pero la fórmula del éxito no queda ahí, porque 25 años más tarde se ha sobreexplotado. La han hecho un refrito con argumentos sin chiste pero con buenos efectos y packs que admirar. Y lo mejor que pudieron hacer con las nuevas entregas fue poner mutaciones mamalonas que inspiraron distintos videojuegos. Pero ¿quién quiere jugar esas pendejadas? Mejor hagámosle memes. Sirve que reemplazamos al pingüino grosero y al gato deforme que se encontró 5 pesos. Y claramente las gráficas poco excepcionales de este juego para celulares está dejando en claro que la parte más divertida de administrar un parque jurásico es hacer memes con él. Y bueno, al parecer poner a los anquilosaurios, trisera, toptuelos y raptors y todos esos digimones más, junto a frases filosóficas, están siendo un verdadero éxito. Quizás se ha confuso, pero esta es otra muestra de que a los memes de hoy no hay que entenderlos, solo hay que compartirlos. Así que ahora quédate a ver una recopilación de los momazos más cagados que se han hecho con las imágenes de estas iguanas groseras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, pues ese fue el desmadre de esta semana. Ya veremos qué otras cosas raras nos sigue trayendo la Deep Web para poder comentarlas. Mientras tanto, seguiremos haciendo los mejores momazos que nuestros hornos puedan fabricar. No te olvides de dejar tu like en este video y comentar de qué Guillermos te gustaría que habláramos en la próxima historia detrás del meme. Gracias por ver, yo soy Rodo Valderas. Adiós.